Definieron que la cena blanca sea el día viernes 6, en Ciudad Cultural. Tenemos aproximadamente 3.500 alumnos que van a participar, donde los chicos también van a tener la posibilidad de elegir el grupo que quieren que esté. Cada uno de los docentes se lleva un listado de grupos tentativos, ellos lo van a elegir en mayoría, y también van a ser 10 colegios diferentes, con 10 alumnos que van a ir y probar la comida y elegirán ellos qué comida quieren. ¿Se sabe el precio de la tarjeta? No va a pasar de los 1.600 pesos, entre 1.500 y 1.600 pesos, estamos haciendo un esfuerzo para que esté en 1.500 pesos, recordar que el año pasado estuvo 1.300, con lo cual el aumento es prácticamente bajo, y esto es una indicación y una propuesta del gobernador que quiere que la fiesta cada vez sea más multitudinaria, seguramente vamos a tener más alumnos que el año pasado, bueno, y creo que es importante esto. Ofrecen lo mismo que el año anterior, estamos muy satisfechos con todo lo que hemos vivido, no hemos tenido inconvenientes, vemos que esta fiesta es muy grande, es especial para nuestros alumnos, y estamos totalmente conformes con todo lo que se puede brindar y se les da a ellos. ¿El lugar nuevamente, Ciudad Cultural, le parece acorde también el espacio? Sí, nos parece excelente el lugar, ya es el tercer año y realmente sí. Están casi todos los rectores, toda la información que se envía desde el ente a los colegios se maneja por mail, siempre es precisa, siempre hay devolución, y a su vez, bueno, cada rector tiene la función de socializar en sus colegios, y bueno, si hay inquietudes particulares de los chicos, volver a traerla en la próxima reunión. ¡Gracias!